¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de crónicas de mi ciudad MX. En esta ocasión nos encontramos llegando de un viaje aquí en la terminal de autobuses La Tapo, ubicada en la zona del metro San Lázaro, y se me ocurrió conocerla un poquito más a fondo. Acompáñenme. Para llegar a este terminal hay muchas opciones, pero las más prácticas son llegar a través de la línea 1 del metro, la famosa línea Rosita que corre de Pantitlán a Observatorio. Asimismo, se puede llegar a través de la línea B del metro, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. Esta terminal se encuentra saliendo de la estación del metro San Lázaro. En esta terminal, la mayoría de las salidas son para el sur y sureste del país, para estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta terminal fue inaugurada el 21 de noviembre de 1978, sin embargo, inició operaciones y se abrió al público el 9 de mayo de 1979. Y esta terminal destaca por su innovadora arquitectura circular y por su amplia conexión con otros medios de transporte públicos, como el Metrobús y el Metro. Asimismo, el CETRAM que se encuentra a su salida tiene rutas en su mayoría con destinos hacia el Estado de México. Esta terminal, con su gran cantidad de andenes para salidas y llegadas, da servicio a más de 15 mil pasajeros al día, y está considerada como una de las 20 terminales de autobuses más grandes del mundo. Y en esta terminal vas a encontrar restaurantes, cajeros automáticos, tiendas, farmacias y mucho más. Y saliendo de la terminal te vas a encontrar compuestos de dulces, tacos, garnachas, pan, refrescos, botanas y un sinfín de cosas más. Así entre muchas otras novedades y servicios. ¿Sabían que la superficie total de esta central de autobuses es de 70 mil metros cuadrados y que en total tiene 71 andenes para salidas y 102 para llegadas? Y que las marcas que operan en esta terminal son ADO, OCC, Estrella de Oro, ADO GL, ADO Platino, autobuses Estrella Roja, autobuses Texcoco, Supra, Autotransportes ATA, autobuses Volcanes, AU y Sur. La importancia estratégica de la TAPO se refleja en su papel como punto de conexión entre diferentes regiones del país, desde destinos turísticos hasta ciudades principales. La terminal es un centro vital para el intercambio de personas y bienes. Su ubicación estratégica en la Ciudad de México la convierte en un punto de partida ideal para aquellos que buscan explorar las diversas regiones y atracciones que México tiene para ofrecer. En resumen, la terminal de autobuses de pasajeros de oriente TAPO es mucho más que un simple centro de transporte. Es un símbolo de conectividad, eficiencia y comodidad en el transporte terrestre de pasajeros en México. Su infraestructura moderna, amplia red de destinos y servicios de calidad la convierten en un componente fundamental del sistema de transporte del país. Y bueno amigos, sin más que agregar, los invito a ver hasta el final del video y nos vemos próximamente en un nuevo video aquí en Crónicas de mi Ciudad MX. No sin antes recordarles el suscribirse al canal y darle like, pues con esto nos ayuda mucho a seguir creando nuevos videos para el canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.